El cártel de Sinaloa tiene un nuevo jefe, y puede que sea el narcotraficante más peligroso al que se hayan enfrentado nunca las autoridades estadounidenses. Con fama de brillante y despiadado, este líder aporta un nuevo nivel de estrategia y salvajismo a las operaciones del cártel. Pero, ¿por qué Estados Unidos lo considera tan peligroso que ha puesto una cuantiosa recompensa por su cabeza, la misma que por la del líder anterior? Averigüémoslo. Una nueva era de peligro para EEUU. Los Estados Unidos de América se enfrentan a una nueva amenaza desde el otro lado de su frontera sur, a medida que el panorama del crimen organizado en México experimenta una importante y alarmante transformación. Con la aparición de Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, como nuevo líder del famoso cártel de Sinaloa, Estados Unidos se enfrenta a un enemigo mucho más peligroso y calculador. Este cambio en el liderazgo del cártel de Sinaloa marca el comienzo de una nueva era de peligro para EEUU, con implicaciones de gran alcance para la seguridad nacional, la salud pública y la estabilidad regional. Estados Unidos tiene motivos de sobra para considerarlo una gran amenaza como su padre. Me refiero a uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa, que fue estrecho aliado del tristemente célebre Joaquín el Chapo Guzmán. Este hijo del temido narcotraficante Ismael el Mayo. Zambada ha heredado no solo el imperio de su padre, sino también la atención de Estados Unidos, que ha puesto una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, la misma cantidad que por su progenitor. Esta asombrosa recompensa refleja la gravedad de la amenaza que representa tanto para México como para Estados Unidos. A diferencia de su padre, que operaba con un enfoque más reservado y estratégico, Mayito Flaco es considerado aún más peligroso, conflictivo y metodológico en su forma de dirigir un imperio de la droga. Su estilo de liderazgo, combinado con sus profundas conexiones en el mundo de la producción y distribución de estupefacientes, plantea importantes retos para Estados Unidos, especialmente en el contexto de la actual crisis de opioides y la escalada de violencia asociada a las operaciones del cártel. Mayito Flaco no es un mero sucesor del imperio de su padre. Es producto de una nueva era en el tráfico de drogas, en la que hay más en juego y los métodos son más sofisticados. Merece la pena mencionar que Mayito Flaco no es como los llamativos líderes de los cárteles del pasado. Por ejemplo, alguien como Pablo Escobar, que era egoísta y pensaba que nadie tenía poder para tocarle. No. Mayito Flaco es cuidadoso y estratégico. Esto lo convierte en un hueso duro de roer para las fuerzas de seguridad estadounidenses, porque no comete errores como otros jefes de cárteles en el pasado. Por ejemplo, el líder y cofundador del cártel de Sinaloa, El Chapo, se volvió más descuidado tras su famosa fuga de prisión a través de un túnel en 2015. Peter Vincent, alto funcionario y asesor legal del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional, dijo que, El Chapo empezó a creerse el bombo de que era especial, de que era casi un semidios, de que era verdaderamente mágico. Se volvió tan increíblemente arrogante que se creía intocable. Esto no es algo que se esperaría de Mayito Flaco. Bajo el liderazgo de Mayito Flaco en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha experimentado un cambio hacia una mayor eficacia y discreción. Según la DEA, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco están presentes en los 50 estados de Estados Unidos. Han acabado prácticamente con cualquier competencia y ahora controlan casi todas las drogas ilegales que entran en el país. A principios de 2024, la DEA realizó algunas redadas importantes, incautándose de unos 21 kilogramos de fentanilo puro, 70.000 pastillas de fentanilo de los colores del arco iris, 3.000 pastillas de fentanilo azul M30, 243 libras de metanfetamina cristalina y 2 kilos de cocaína. Pero a pesar de estos esfuerzos, los expertos señalan que esto es solo arañar la superficie de las operaciones masivas de los cárteles. Después de todo, Mayito Flaco es extremadamente bueno en sus operaciones racionalizadas para minimizar los riesgos, ampliar las operaciones dentro de EEU y aumentar la rentabilidad. Y al mantener un perfil bajo, Mayito Flaco se ha convertido en un fugitivo más escurridizo y formidable. Estos cambios en el estilo de liderazgo tienen profundas implicaciones para EEU. Complica los esfuerzos para rastrear y recopilar información sobre las actividades del cártel. Y puede hacer que el cártel de Sinaloa sea más resistente a las luchas internas y a las presiones externas. Básicamente, hace que el cártel de Sinaloa sea más difícil de vencer. Como si no fuera ya extremadamente difícil. Las agencias de seguridad estadounidenses han identificado a Mayito Flaco como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo y metanfetamina que llegan a Estados Unidos. La DEA lo señala como la figura clave responsable de organizar los envíos de metanfetamina de Asia a México, cuyo destino final es Estados Unidos. ¿Y sabes qué convierte al cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Mayito Flaco, en la amenaza más mortífera para Estados Unidos? Verás, los funcionarios federales han informado que 200 muertes en los EEUU están vinculadas al fentanilo cada día y que 74.000 muertes vinculadas a la droga fueron reportadas solo en 2023. De hecho, el fentanilo lleva años encabezando la lista de muertes por sobredosis en Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, lo que lo hace extremadamente adictivo y peligroso. Actualmente, es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. Robert Almonte, antiguo US Marshall y exdetective de narcóticos del Departamento de Policía del Paso, señaló en una ocasión, «Los cárteles están aquí, en Estados Unidos, y no solo están aquí, están cómodos». Sus palabras subrayan la profunda infiltración del cártel de Sinaloa en Estados Unidos bajo el liderazgo de Mayito Flaco. Según un informe de la DEA, el cartel de Sinaloa se ha convertido en la amenaza más mortífera de la droga en la historia de EEUU, ganando miles de millones solo con el comercio de fentanilo. Se han hecho con el control del mercado del fentanilo, manipulando la cadena de suministro mundial. Esta organización, una de las más antiguas de su clase, lleva produciendo fentanilo en masa desde 2012. Se aprovechan de los menores costes de producción y mantenimiento de las drogas sintéticas, en comparación con las de origen vegetal, como la heroína y la cocaína. La DEA también informa de que el cártel tiene un largo historial de evasión y corrupción del sistema para importar los precursores químicos necesarios para las drogas sintéticas. Utilizan túneles fronterizos en California, Arizona, Nuevo México y Texas para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos, utilizando hábilmente los sistemas municipales de alcantarillado y agua preexistentes para trasladar sus productos, sin ser detectados. Además, uno de los factores clave de la expansión del cártel de Sinaloa, bajo el mando de Mayito Flaco, ha sido su capacidad para diversificar y ampliar sus operaciones. El cártel ha ido más allá de las rutas y métodos tradicionales de tráfico de drogas, utilizando una sofisticada red de canales de distribución que abarca todo el país. También produce metanfetaminas y fentanilo a pequeña escala en laboratorios situados dentro de Estados Unidos para maximizar la producción. De modo que, aunque algunos de los laboratorios sean objeto de redadas, no causarán una gran mella en el suministro de fentanilo y metanfetamina. Otra causa de gran preocupación para los EEUU. Es como Mayito Flaco dirigirá la lucha contra otros cárteles para hacerse con un mayor control sobre el suministro de fentanilo y metanfetamina en los Estados Unidos. Verás, desde que el Chapo fue encerrado en Estados Unidos en 2017, el otrora unido liderazgo del cártel de Sinaloa se ha dividido en cuatro grupos principales, cada uno liderado por grandes jugadores con sus propios objetivos. La primera facción está liderada por Ismael El Mayo, Zambada, un experimentado estratega que durante mucho tiempo ha sido considerado el cerebro detrás de la operación del cártel. Zambada ha sido detenido tras evadir a las autoridades durante más de 40 años, y por eso su hijo es el próximo líder de la facción del cártel de Sinaloa. La segunda facción está encabezada por Rafael Caro Quintero, miembro fundador del cártel de Guadalajara, que sigue siendo una fuerza formidable en el tráfico de drogas a pesar de su edad y sus encarcelamientos anteriores. La tercera facción está controlada por Aureliano El Guano, Guzmán Loera, hermano de El Chapo, que ha mantenido un férreo control sobre los bastiones tradicionales del cártel. Por cierto, El Guano arrojó recientemente dos cabezas humanas junto a un cartel escrito a mano en el que se leía. Esto es lo que les va a pasar a todos los cabrones que busquen al guano. Continuando, la cuarta facción, y potencialmente la más violenta, está liderada por los cuatro hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Estos grupos han mantenido un frágil equilibrio de poder durante algún tiempo, pero el ascenso de Mayito Flaco ha introducido nuevas tensiones que amenazan este frágil equilibrio. Los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, han luchado por el dominio y la influencia dentro del cártel desde la extradición de su padre a Estados Unidos. Y aunque Los Chapitos se han labrado sus propios territorios y han establecido cierta independencia, ahora se enfrentan a un serio contrincante en la figura de Mayito Flaco. Esta lucha interna por el poder no es sólo una cuestión de rivalidades personales, sino que tiene importantes implicaciones para las operaciones generales del cártel, especialmente en Estados Unidos. El enfoque metódico y estratégico del liderazgo de Mayito Flaco contrasta fuertemente con las tácticas más agresivas y a veces erráticas empleadas por Los Chapitos. Los hijos de El Chapo son conocidos por su disposición a utilizar la violencia extrema para lograr sus objetivos, un rasgo que les ha hecho ser temidos y despreciados a la vez en el submundo criminal. Su inclinación por la violencia ya ha desencadenado numerosos enfrentamientos violentos en México, cuando Los Chapitos intentaron imponer su autoridad sobre otros cárteles. Esto significa que la actual rivalidad entre Mayito Flaco y Los Chapitos podría desembocar en una guerra total que afectaría a zonas mucho más allá de las fronteras mexicanas. Estados Unidos, donde el cártel de Sinaloa ha establecido una red importante y rentable, está especialmente amenazado por las repercusiones de esta lucha. Podría producirse un aumento de la violencia relacionada con las drogas en las ciudades estadounidenses si se intensifica la lucha entre grupos rivales por el control de las rutas de tráfico y los canales de distribución. Tradicionalmente, el cártel de Sinaloa ha conseguido mantener una violencia relativamente baja en Estados Unidos, en comparación con otros cárteles mexicanos como el CNJG y Los Z. Sin embargo, esto podría cambiar si la lucha de poder entre Mayito Flaco y Los Chapitos perturba la unidad interna del cártel. Un escenario así supondría un reto importante para las fuerzas de seguridad estadounidenses, que ya se encuentran bajo la presión de la actual epidemia de opioides y la propagación de las drogas sintéticas. Tal vez se pregunte cómo Mayito Flaco se convirtió en el nuevo jefe del cártel de Sinaloa, ya que su padre había sido uno de los principales líderes desde que se formó el cártel en 1987. Estados Unidos tiene mucho que ver. El ascenso del nuevo jefe del cártel de Sinaloa. Todo empezó el 25 de julio de 2024. El Mayo, el padre de Mayito Flaco, conocido por su habilidad para eludir la ley, había sido una figura importante en el mundo de la droga durante más de cuatro décadas, escabulléndose de las garras de las fuerzas de seguridad mientras dirigía uno de los cárteles más poderosos de México. Su operación canalizaba miles de kilos de estupefacientes hacia Estados Unidos, alimentando la violencia y el caos allí donde llegaba. Sin embargo, su larga carrera hacia la libertad terminó con la traición de alguien que nunca esperó. El artífice de esta inesperada traición no fue otro que Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo. Aunque parezca mentira, el Mayo se subió a un avión con la excusa de un viaje de negocios para ver unas propiedades inmobiliarias en el norte de México. Sin embargo, el destino real distaba mucho de ser una visita inmobiliaria. En realidad, el avión se dirigía a un pequeño aeropuerto a las afueras de El Paso, Texas, donde los agentes estadounidenses esperaban su llegada. Este montaje fue la culminación de una intensa planificación y de comunicaciones secretas entre Guzmán López y las fuerzas de seguridad estadounidenses, entre las que se encontraban el FBI y Homeland Security Investigations. La traición fue profundamente personal. Guzmán López quería vengarse de la condena de su padre. Vicente Zambada Niebla es hijo de El Mayo y llegó a controlar un imperio de la droga que traficaba con cocaína y heroína por valor de más de mil millones de dólares. En 2013, Vicente llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que ayudó a atrapar a El Chapo. En 2014, admitió ante el Tribunal de Distrito de EEUU, que trabajó como cómplice en la organización de envíos masivos de droga con El Chapo. También accedió a entregar al gobierno estadounidense activos por valor de la asombrosa cifra de 1.370 millones de dólares. Fue multado con 4 millones de dólares y recibió una condena de 15 años de prisión, todo ello mientras servía como testigo clave contra El Chapo. Pero, ¿por qué colaboró el hijo de El Chapo con las autoridades estadounidenses? Las bases de esta operación se habían sentado años antes, tras la condena de El Chapo por cargos de conspiración de drogas. La presión sobre Guzmán López había aumentado, especialmente tras la captura de su hermano, Ovidio Guzmán López, en una redada en Sinaloa. Las autoridades mexicanas y estadounidenses perseguían a Guzmán López y éste quería una salida. Sin embargo, la llegada de El Mayo al aeropuerto supuso una conmoción para las autoridades estadounidenses. Había sido el resultado de prolongadas conversaciones encubiertas sobre una posible rendición, pero la inclusión de Zambada fue inesperada. Guzmán López no sólo se entregó, sino que puso a uno de los capos de la droga más escurridizos directamente en manos de las autoridades estadounidenses. Muchos pensaron que este movimiento estratégico alteró la dinámica de forma drástica, cogiendo desprevenidos a los oficiales, pero otorgándoles una victoria monumental en la batalla en curso contra el narcotráfico. Sin embargo, también allanó el camino para que Mayito Flaco se convirtiera en el próximo jefe del cártel de Sinaloa. Con la detención de El Mayo, el cártel de Sinaloa se encontró en una encrucijada. La organización necesitaba un nuevo líder que no sólo pudiera mantener las operaciones del cártel, sino también navegar por el panorama cada vez más complejo del narcotráfico mundial. Ahí es donde Mayito Flaco encajaba perfectamente. Y su ascenso al poder no fue del todo inesperado. A pesar de su relativa juventud, en comparación con otros líderes del cártel, ya había demostrado ser una figura capaz y ambiciosa dentro de la organización. Su ascenso puede atribuirse a una combinación de factores, como el aprendizaje de los años de experiencia de su padre, las conexiones familiares con funcionarios mexicanos corruptos, el profundo conocimiento de las operaciones del cártel en Estados Unidos y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Sin embargo, había otro factor que reforzaba el liderazgo de Mayito Flaco. El Mayo había preparado a sus cuatro hijos, conocidos colectivamente como Los Mayitos, para que asumieran el liderazgo en caso de que él faltara. A partir de 2005, el Mayo empezó a enseñar a sus hijos los entresijos del tráfico de drogas, asegurándose de que conocían bien todos los aspectos de las operaciones del cártel. Su intención era crear una transición de poder fluida, centrándose especialmente en sus hijos, Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, e Ismael Zambada Sikairos, conocido como El Mayito Flaco, para que asumieran el liderazgo del cártel. El plan de El Mayo consistía en que sus hijos se implicaran a fondo en los negocios del cártel, aprendiendo de socios experimentados que llevaban mucho tiempo formando parte de la organización. Estas enseñanzas abarcaban desde la producción de drogas y las rutas de tráfico hasta las operaciones financieras que mantenían a flote el vasto imperio del cártel. Sin embargo, este plan cuidadosamente trazado se vio desbaratado por los incesantes esfuerzos de las autoridades estadounidenses y mexicanas por desmantelar la estructura de liderazgo del cártel. El primero de los hijos de El Mayo en ser detenido fue Serafín Zambada Ortiz, conocido como Sera. Fue detenido el 20 de noviembre de 2013 y extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. La participación de Serafín en el cártel fue algo menos central en sus operaciones. Sin embargo, su presencia en las redes sociales era máxima, donde hacía alarde de su fastuoso estilo de vida. Esto condujo finalmente a su detención. A pesar de su perfil relativamente alto, Serafín recibió una condena sorprendentemente indulgente de cinco años y medio de prisión, de la que salió el 11 de septiembre de 2018. Sin embargo, su influencia dentro del cártel siguió siendo limitada, sobre todo en lo que respecta a la toma de decisiones estratégicas. El otro es Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, que fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y se hizo famoso por testificar contra Joaquín El Chapo Guzmán, proporcionando información crítica que llevó a la condena de El Chapo. Vicente cumple actualmente una condena de 15 años de prisión en Estados Unidos y su papel en el cártel se ha visto considerablemente mermado por su cooperación con las autoridades. El mallito gordo, el mayor de los hijos Zambada y otra figura clave del cártel, también se enfrentó a problemas legales. Tras ser detenido y extraditado a Estados Unidos, salió de prisión en 2022. A pesar de su liberación, su futuro papel dentro del cártel sigue siendo incierto, especialmente dado el ascenso de su hermano menor, Mallito Flaco, que ha surgido como la figura más dominante dentro de la organización. Además, Mallito Gordo se encuentra en libertad vigilada desde hace cinco años. Mallito Flaco, el menor de los hermanos Zambada, ha logrado evitar el destino de sus hermanos, permaneciendo libre y con un perfil relativamente bajo. A diferencia de sus hermanos, Mallito Flaco ha mantenido un perfil público mucho más bajo, lo que le ha permitido actuar con mayor discreción. Esto le ha permitido seguir participando en el cártel sin atraer la misma atención de las fuerzas del orden. Su bajo perfil no es sólo una cuestión de suerte, sino un testimonio de su comprensión de las complejidades del narcotráfico moderno. Se considera que Mallito Flaco está mejor preparado para manejar la dinámica actual del narcotráfico, sobre todo en lo que se refiere a tecnología, estrategia empresarial y sofisticadas operaciones de blanqueo de dinero. Sus conocimientos van más allá de los métodos tradicionales empleados por su padre y sus hermanos, incorporando un enfoque más moderno que incluye la encriptación digital, las tácticas cibernéticas y las finanzas internacionales. Esto le convierte en el candidato ideal para dirigir el cártel de Sinaloa en una era en la que el narcotráfico está cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado. Por ello, su ascenso al puesto de jefe del cártel se consideró una progresión lógica. Quizá esté pensando qué ocurriría si las autoridades consiguen finalmente capturar a Mallito Flaco. Pues bien, a pesar de la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones o encarcelamientos, es probable que las operaciones del cártel de Sinaloa continúen con una interrupción mínima. La resistencia de la organización radica en su estructura, que funciona más como una federación de células semi-autónomas, que como una jerarquía rígida y vertical. Esta estructura descentralizada ha sido un factor clave en la capacidad del cártel para sobrevivir a los cambios de liderazgo, incluido el encarcelamiento de altos dirigentes como el Chapo y ahora el Mayo. Incluso durante periodos de intensa presión policial, el cártel ha logrado mantener sus operaciones prácticamente ininterrumpidas. Esto demuestra la capacidad del cártel de Sinaloa para adaptarse y seguir funcionando. Ahora que el Mallito Flaco es el nuevo jefe del cártel de Sinaloa, ¿cómo afecta esto a los esfuerzos de Estados Unidos y México en su guerra contra las drogas? No pinta muy bien, sobre todo después de la forma en que el Mayo fue detenido. El impacto en el futuro de las relaciones entre EEUU y México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado claro que no se enfrentará a los cárteles de la droga por orden de Estados Unidos. Esta postura se basa en la política de su administración de abrazos, no balas, que hace hincapié en abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, en lugar de entablar una confrontación directa con los cárteles. López Obrador ha afirmado en repetidas ocasiones, no se puede combatir la violencia con violencia, subrayando su convicción de que la acción militar o policial por sí sola no resolverá los problemas profundos que alimentan las actividades de los cárteles. En una reciente sesión informativa diaria, López Obrador reforzó su postura al afirmar, no vamos a actuar como policías de ningún gobierno extranjero. Esta declaración muestra su compromiso de dar prioridad a la soberanía de México y a las preocupaciones internas por encima de las presiones externas, en particular de Estados Unidos. Enfatizó aún más esto al decir, México primero, nuestro hogar es primero. Esto sugiere, obviamente, un cambio en el enfoque del gobierno mexicano hacia la guerra contra las drogas, distanciándose de las tácticas más agresivas históricamente favorecidas por Estados Unidos. Lo que es más preocupante para Estados Unidos es que el presidente mexicano haya dicho que la crisis de la droga es predominantemente un problema estadounidense, no mexicano. Y aunque ha ofrecido su ayuda para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos solo por razones humanitarias, el papel pasivo de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico supone una gran carga para las autoridades estadounidenses, que ya se sienten agotadas por la falta de recursos. Lo que el presidente mexicano parece olvidar es que los cárteles de la droga han sido responsables de la muerte de muchos mexicanos inocentes. En los últimos años, decenas de miles de personas han muerto debido a los enfrentamientos entre cárteles de la droga en México. Hasta 2022, más de 400.000 personas han muerto por homicidios del crimen organizado y más de 60.000 han desaparecido. Y recuerde, estas son solo estimaciones aproximadas y las cifras reales podrían ser mucho más altas. Además, este enfoque tiene implicaciones significativas para el cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de Mayito Flaco, así como para otros cárteles que operan en México. Dado que el gobierno mexicano se ha retirado de los enfrentamientos directos, estas organizaciones gozan de cierta libertad operativa en el país. Esta actitud de no intervención suscita gran preocupación entre las autoridades estadounidenses, que consideran que el poder incontrolado de los cárteles mexicanos constituye una amenaza creciente para la seguridad nacional e internacional. Esta vez, la situación es muy diferente a la anterior, ya que los gobiernos mexicanos solían cooperar con las autoridades estadounidenses. De hecho, los gobiernos mexicanos ya han entregado en el pasado a líderes de cárteles a Estados Unidos, como El Chapo, Osiel Cárdenas Guillén, uno de los capos de la droga más buscados de México, Alfredo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal. Además, la relación entre Estados Unidos y México ha sufrido un duro golpe tras la detención de El Mayo y el hijo de El Chapo. Por cierto, las autoridades estadounidenses ven estas dos detenciones como una victoria para ambos países, pero el sentimiento es mutuo al otro lado de la frontera. Al fin y al cabo, el gobierno mexicano cree que complicará aún más las relaciones con EEU y desatará mucha más brutalidad en la lucha de los cárteles por el control. Los funcionarios del gobierno mexicano están enfadados en este momento y el presidente López Obrador incluso dijo «¿Quién sabe si agentes estadounidenses estuvieron implicados en la detención de El Mayo?». Hay que recordar que el gobierno de EEU ha afirmado no tener absolutamente ninguna implicación en la detención de El Mayo. Dicen que Joaquín Guzmán lo llevó ante las autoridades estadounidenses sin previo aviso. Sobre esta postura de Estados Unidos, el presidente Manuel López dijo «Tienen esa tentación de querer mandar en todos lados, meter las narices en todos lados. Solo quiero recordarle a la gente que México es un país independiente, libre y soberano». Por cierto, no es la primera vez que las autoridades estadounidenses llevan a cabo una detención transfronteriza. En 2020, el gobierno mexicano reaccionó furiosamente cuando las autoridades estadounidenses detuvieron al exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico. El gobierno mexicano amenazó con retirar cualquier cooperación en la guerra contra las drogas. Como resultado, Estados Unidos retiró los cargos y lo devolvió a México. La falta de confianza entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, unida al apoyo oculto al cártel, puede facilitar mucho las operaciones de Mayito Flaco dentro de México. Ya sea por corrupción, miedo o una estrategia deliberada para mantener un delicado equilibrio de poder, este apoyo subyacente crea una capa adicional de protección para los líderes de los cárteles. Esto no solo complica los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desbaratar las operaciones de los cárteles, sino que también permite a Mayito Flaco mantener e incluso aumentar su base de poder. Como resultado, Mayito Flaco está posicionado para prosperar en este entorno de desconfianza y apoyo oculto. Su habilidad para navegar por las complejidades de las relaciones entre Estados Unidos y México, combinada con la libertad operativa de la que goza en México, le convierten en una gran amenaza para Estados Unidos. Huelga decir que el cártel de Sinaloa, ahora bajo su liderazgo, dista mucho de estar debilitado, incluso podría ser más poderoso que antes. Muchos esperaban que el cártel sufriera mucho tras la detención de El Mayo, al igual que esperaban que decayera tras la captura del Chapo. Sin embargo, el cártel ha seguido funcionando como si nada hubiera cambiado, lo que demuestra su resistencia. El ascenso de Mayito Flaco demuestra que el cártel de Sinaloa sigue muy vivo y activo, adaptándose rápidamente a la pérdida de sus líderes y manteniendo su fuerte influencia en el tráfico de drogas. La capacidad del cártel para seguir operando sin problemas, incluso después de detenciones tan importantes, pone de relieve lo profundamente arraigado y organizado que está. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, consulta el contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que aparecen.